Hola, hola caracolas, vamos con otros paquetitos que han llegado y vamos a ver cómo los abro, porque tengo miedo de que haya algo que se pueda romper. Vamos primero con el pequeño, este es más fácil de abrir. Tengo aquí el cúter además, este es más fácil de abrir. Creo, creo que yo sé lo que es y llega en el momento justo y apropiado si es lo que yo creo que es. Si es lo que yo creo que es, llega en el momento clave, diría yo. No puede que no, es que no lo sé. Esperad que lo abra. Ah, no, vale, esto es para mi queridísimo y santo marido, un cargador de batería. Ya se voy a dar, que está por aquí. Bueno, lo dejo por aquí, luego además le tengo que hacer foto. Vale. Pues no, no es lo que yo pensaba que era. Lo otro también llegará, no pasa nada. Y esto, ni idea, es ropa creo. O sea, vale, esto también es para mi queridísimo y santo marido. Es una almohada cervical. Como este vídeo va a ser corto, pues sigo abriendo. Abro otro pacotín más, ¿vale? Es esta almohada. Porque últimamente le duelen bastante las cervicales. Me está pasando un poquito mal también. Y bueno, pues tenía crédito y tal. Y bueno, pues se la cogí. A ver, que al final me la cargo, ya lo veréis. Viene súper empaquetada. Empaquetada, no, lo siguiente. Tengo que llamar a... Esto ahora se infla. Lo estáis viendo, que ya está inflando. Creo que debería de sacarlo de la sisma. Y esto se supone que es una almohada cervical. Se supone, no lo sé. Porque mucho más no creo que hinche. A ver si le va bien. Me gusta que tiene cremallerita. Es decir, yo creo que esto se puede sacar. Ah, no. Se le puede poner más de esto. No la veo yo muy allá esta. No sé. La verdad no... Bueno, la probaremos. A ver. A ver qué pasa con ella. La probaremos. A ver qué pasa con ella. La vamos a largar por aquí. Ahí. Como fue rápido. ¿Cuántos minutos llevo grabando? Tres minutos. Creo que tres minutos, sí. Pues como fue rápido, vamos con otro, ¿vale? Este también es rápido porque son sábanas. Ya no las voy a abrir. Porque son como las anteriores que cogí. De la misma tienda, etc. Sólo que de diferentes colores, ¿vale? Escogí en azul oscuro, en verde agua y en marrón cepillo. Me imagino que serán igual de calidad. Voy a probar. Sí, buena calidad. No son plásticosas. Bien. Esta no la tendrá la misma tienda. Pero sí, se ve. ¡Ay! Qué sobecita es esta. Me encanta. Bueno, son sábanas. Sin más. O sea, tampoco hay mucho que ver. Y esta también, ¿sábanas? Sábanas. Para ahí. Venga. Creo que ya van todos en este vídeo. Y así me lo quito de encima. Luego la hago por esta manera la fentecilla del mundo mundial. Vale. Esta es una cajita que me la imaginaba más grande, pero es chiquitina. Fake total. Pero bueno, da igual. Para algo seguido. Y vamos con este. Creo que aquí sí que vienen muchas cosas. Esto no sé qué es. Vale, ya sé. Creo que esto es para colgar en la puerta. Sí. Bueno, la puerta, donde quieras. Como el ropero. Como le pones aquí la percha. Y tal. ¿No? También con bolsillines. Vale. Esto. Son. Que viene roto. No es broma, eh. Viene roto. Vienen rotos. Para el calzado. Calcetines. La archi famosa chisma del celo. Traemos. O sea, guay. Y muy bien. Me gusta. No sé cómo funciona, pero está bien. Ah, vale. Bueno, por aquí saldrá. Luego le preguntaremos a Dolores. Que ya la tiene y ya sabe cómo se usa. Está guay, me gusta. Y trae dos carretillos. De celo, vale. Más clips. Como los que os enseñé antes. Estos son todos de corazoncitos. ¿Vale? Vienen en cajita. Guay. Vale. Esto se supone que es una herramienta de encuadernar. Yo nunca la había visto hasta que la viense en el tema. Tendré que investigar a ver cómo se usa. ¿Vale? Aquí está. Aquí vienen instrucciones. Así que luego lo pegué detenidamente. A ver qué les hay aquí. De estos yo los uso mucho para poner en los midonis. Se pegan y se le pone un bolígrafo. Perdón que no los estaba enseñando. Son cuadraditos. Me gustan. Yo esos los uso mucho. Solo me quedaba uno. Vale. Una tajita que es mini. Otro seis total. Me he imaginado más grande. Pero bueno. No está mal. A algún sitio le gusta. Si consiguiera abrirla. Sería guay. De este pedido. No estoy muy contenta. Yo con la verdad. Porque esto lo enseñan como enorme. Y luego. Pues. Tengo la caquita de la vaquita. Mala. Y bueno. Sí. Que no están mal. Pero. Que encima no abren bien. No está mal. Se podría colgar así. Si. Mi marido no quiere ir a los mujeritos. Vale. Esto ni idea de lo que es. Vale. Sí sé lo que es. Pero se supone que era grande. Y es enano. Me tienen contenta. Pero muy contenta. Vale. Y esta pulserita. Sí que me gusta. Y esto es un pijama. Me gusta. El de licra. Y bueno. Es un pijama. Sin más. Últimamente ya sabéis que yo. Uso muchos pijamas. Porque. No puede salir mucho a la calle. Es lo que tiene. Y yo en casa. Pues con lo que más cómoda estoy. Es con pijama. Me gusta. Mi pijama de panda. Vale. Bueno. Caracolitos y caracolitos. ¿Habéis listos? Es lo que hemos decidido hoy. Ayer y hoy. Bueno. No hay mucho más que decir. Esperaba que hubiese llegado otra cosa que no ha llegado. Pero bueno. Llegará. Los bolsos. Que enseñé en el vídeo anterior. Genial. Es muy encantada. Con esa granja. Y este pedido. Pues ha sido un poquillo fake. La verdad. Esto. Una decepción total. Esto tiene rotos. Y esto. Una decepción total. Esto bien. Esto de muy mala calidad. O sea. No sé. Ha sido un poquillo. Corral uno. Bueno. Caracolitos. Caracolitos. Os tengo doblados. Perdón. No me he dado cuenta. Lo he dicho. Nos vemos muy pronto. Vale. Besitos. Chao. Chao. ¡Gracias!